¡Ajá! 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 ¡Dame acá! ¡Correcta, delictada! ¡Uuuuh! ¡Quedan treinta dudas! ¡Siéntese papu! ¡Me pedo! Que no mate al otro vato, pero este lo senté. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Los héroes nunca mueren! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Ajá! ¡Casi 100! ¡Qu Cabernetal!! ¡Qué joder doble headshot, güey! ¡Uhhh! ¡Triple headshot! ¡Uhhh! ¡Otro headshot! ¡Ja ja ja! ¡Jajaja! Una chingada cuatro veces de jugada, esa es una jugada en la pantalita en diez minutos que llega. Muerte, todo. Muerte, triple. ¡Ajá! Qué buena idea. ¿A dónde vas, puñetín, llueve justicia? El único avistado. Fuego a discreción. Muerte, todo. Muerte, todo. Muerte, todo. Muerte, todo. Te tengo en la mira. ¿Dónde vas? A continuación. ¿Dónde vas? Eliminaremos a los enemigos. Eliminaremos a los enemigos. Eliminaremos a los enemigos. ¡Para la puta! Uh, doble, doble Oye, esta chida esta técnica De disparar varias sobre el nombre Que buena ahí, que buena, doble Torreta enemiga, delante Torreta enemiga, delante Torreta enemiga, delante No voy a atistar los motivos Estamos matando a todos Torreta enemiga, delante San Antonio Siéntese, culero siéntate pico siéntate pico siéntate pico siéntate pico siéntate pico siéntate pico siéntate pico